Citacosis, sus síntomas. La citacosis se transmite de aves a humanos. En las aves se manifiesta por plumas erizadas, secreción nasal y o conjuntivitis, trastornos respiratorios y diarreas. En los humanos se manifiesta con altas temperaturas, problemas respiratorios y dolores musculares. Si posee aves, mantenga sus jaulas limpias y aireadas. Su alimentación debe ser adecuada para cada especie y edad. No adquiera aves silvestres. Si ya las tiene, cuídelas.